Música Presentamos al moderador de este panel, la doctora María José L. Maitre. María José L. Maitre, socióloga chilena con estudios de posgrado en educación, es directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA. Hasta abril de 2013 presidió la Red Internacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En este panel nos acompañan el doctor José Joaquín Brunner, sociólogo chileno, doctor en Sociología de la Universidad de Leiden, actualmente director de la Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior en la Universidad Diego Portales, donde es profesor titular y dirige además el programa de doctorado de Educación Superior de dicha universidad. El doctor Alberto Roa, vicerector académico de la Universidad del Norte, par evaluador en procesos de evaluación y acreditación institucional, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Ex miembro del CNA y actual miembro del Consejo Asesor de Ciencias, Tecnología e Innovación. Profesor e investigador universitario en distintas áreas relativas a la filosofía y a la educación. Y la doctora Mónica Marquina, doctora en Educación Superior de la Universidad de Palermo. Ex profesora de la Universidad General Sarmiento. De ese cargo dicta grado y posgrado en temas de política educacional, educación comparada y política y gestión universitaria y realiza investigación en temas universitarios desde hace más de 15 años. Cada panelista contará con 10 minutos para su intervención. Luego de esto, se abrirá el espacio para las preguntas. Se han entregado hojas para anotarlas. Antes de terminar el panel, un asistente pasará a recogerlas. Estas organizarán y pasarán al moderador para ser abordadas por los panelistas. Damos inicio a este panel y le damos la palabra a nuestra moderadora. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel en que el tema es la calidad y el aseguramiento de la calidad desde distintas perspectivas. Y los distintos panelistas van a abordarlo en la relación entre del aseguramiento de la calidad con las instituciones, con el Estado y al interior de ellas mismas. Y cuál es el impacto de estos procesos de aseguramiento de la calidad. Queremos aprovechar esta oportunidad entonces para que ustedes después puedan hacernos las preguntas. Ellos van a tener 10 minutos cada uno. Y yo no me voy a extender porque si no, no vamos a alcanzar a tener preguntas. Vamos a ir en el mismo orden en que están sentados. Comenzamos con José Joaquín. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero partir con alguna, voy a, no voy a hacer una presentación ordenada, digamos, con ninguna pretensión, sino poner algunas ideas para la conversación posterior entre nosotros y particularmente con ustedes en la audiencia. Y partir por una cifra que decía esta mañana, en América Latina hoy día tenemos alrededor de 10.500 instituciones de educación superior. 3.500 universidades públicas y privadas en el continente, donde la matrícula está repartida parecidamente por mitades, es decir, alrededor de un 50% en el sector público, 50% en el sector privado, y tenemos alrededor de 6.500 o 6.000 instituciones no universitarias de educación superior. Ese es el universo real del cual yo supongo vamos a estar hablando acá. Porque ese es un universo de una diversidad a esta altura casi inimaginable. No, quienes de ustedes hayan tenido la suerte de hacer lo mismo que he podido hacer yo, que es recorrer buena parte de nuestra región y conocer diverso tipo de instituciones en cada país, se da cuenta de que en realidad los términos que usamos, partiendo por el de universidad, no dicen muy claramente de qué estamos hablando. Hay instituciones universitarias y no universitarias de gran tamaño, medianas y pequeñas, altamente selectivas y sin selección ninguna, con una composición social muy homogénea y otras totalmente heterogéneas, con distintas misiones, con proyectos educativos diversos, formas de gobierno y de gestión completamente diferentes, etc. De modo tal que cuando uno, para mí el primer problema es cuando uno dice la calidad de la educación superior y de las instituciones que queremos evaluar o acreditar o que queremos mejorar, de qué realmente estamos hablando. Porque no hay en realidad una visión relativamente uniforme de las instituciones que uno pudiera decir la calidad de estas instituciones consiste en tal cosa. Hay una variedad también de calidades a partir de... ...público-privado. En realidad la función que me parece a mí, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad civil, de los estudiantes, de los profesores, perdón, de los padres de familia, debiera ser la más importante, que es el que cada uno de estos sistemas nacionales tuviese alguna manera de asegurar a través de algunos mecanismos que todas las instituciones cumplen con ciertas exigencias que la comunidad regional y la comunidad académica han dispuesto, que son el mínimo necesario de toda institución en el mundo. Podría ser como una tarea muy fácil de lograr, que es de extraordinaria dificultad de vivir, que estándares mínimos cuando hay esta enorme, que no lo quiere ir a. Pero me parece a mí que esa es, en realidad, el gran desafío que enfrenta América Latina. Creo que discutimos mucho sobre distintas formas de evaluar, de mejorar la calidad. Muchas cuestiones que en realidad debieran depender centralmente de las propias universidades y demás instituciones. Y aquí viene una segunda cuestión que quiero contar. Me parece a mí que la idea que la educación superior podrá ser garantizada plenamente, solamente fuera, ya bien por la autoridad central del Estado, a través de los mecanismos propios del control de calidad, digamos que hace un órgano político de la democracia, o a través del mercado, lo plantean alguno, es decir, sepan simplemente cuánto gana cada persona en el mercado y eso va a decir cuál es la calidad de producción que lo formó. Son dos juegos completamente idealizables y cada uno de ellos bastante perversos. Uno porque lleva, digamos, a creer que efectivamente lo que hace la universidad es el único resultado que produce es un capital que tiene que producir un retorno en el mercado laboral y en el otro caso porque lleva a, digamos, estimarle que las instituciones son esencialmente desconfianas. Cosa que se ha influido mucho en América Latina. Como ha habido un crecimiento relativamente salvaje del mercado, de la educación superior, durante los últimos 15 o 20 años, etcétera, existe la idea de que en realidad uno no puede descansar en la capacidad de autorregulación ético-cultural de la profesión académica en primer lugar y de la institución como tal. Y en realidad la conclusión a la que yo arribo mirando la experiencia de los países es que estamos en una especie de labor decisiva llevando hacia arriba, digamos, la idea de que vamos a acreditar y evaluar a todas las instituciones, a todos los programas que son a esta altura, a todos los programas en América Latina, no sé si hay siquiera una cifra, alguien sabe, pero han de ser por lo menos 100.000, 150.000 programas que habría que acreditar uno por uno periodicamente. programas desde complejísimos en el posgrado con doctorado en la Universidad EMI hasta programas, digamos, técnicos en una institución de signo corto de dos años. Me parece a mí que es imposible que lo único que podríamos realmente sencillamente hacer y lo poco así, yo sé que uno necesitaría mucho más tiempo para explicar esto más moderadamente, entonces uno tiene que poner su visión como muy exageradamente que va a provocar la conversación es algún buen sistema de acreditación de las instituciones como tales que determinen cuál es su cumplimiento, tenga exigencias mínimas y lo que debiéramos discutir son exigencias mínimas generales para instituciones de educación superior, por cierto diferenciadas entre universidades, cualquiera sea su definición, instituciones universitarias que tienen que tener un mecanismo a mi juicio distinto que son las instituciones técnicas de dos o tres años y partir del supuesto recuperar de alguna manera el supuesto que en realidad una parte central de la acreditación la hace la auto-reducación profesional de los académicos que por cierto el Estado tiene que jugar un papel central en contribuir a fijar esos estándares y a producir información respecto del cumplimiento de ellos por parte de las instituciones y que el mercado también tiene un cierto papel el mercado que en América Latina tiene una presencia enorme en materia de educación superior particularmente si aprendemos a regularlo bien tiene que jugar también un cierto papel y entonces tendremos un triángulo del aseguramiento de la calidad donde está el Estado, gobierno digamos las propias instituciones con su capacidad de banco regulatoria de la profesora académica y el mercado y desde ese triángulo uno podría a mi juicio encontrar alguna forma realista de hacer los cargos de la garantía de calidad mínima que todas las instituciones tienen que cumplir y luego podrá haber otras últimas instituciones y esto es lo último que digo funciones de mejoramiento funciones de evaluación exágenes que se toman algunos al final todas las cosas que no había que cumplir en un solo gran sistema sino de esas flexibilidades que tengan su lugar dentro del sistema dentro del sistema nacional pero que nos concentremos en hacer una cosa bien durante la primera mitad del siglo XXI que fuera un buen sistema que le permita a la gente tener la confianza de que efectivamente sea una institución otorga a títulos y grados de diploma esos títulos de diploma responden a una real sustancia que la propia comunidad disciplinaria y la comunidad nacional o las comunidades profesionales han determinado que es lo que estas instituciones tienen que hacer tal vez simplificando así poniendo un foco tan estrecho pero complejo y difícil como sería ese podríamos avanzar más rápido de lo que estamos a mi juicio avanzando ahora sin caer en estas exageraciones o peligros es decir todos se lo damos al Estado o todos lo hacemos a través del mercado de lo que estamos Buenas tardes a todos Bueno, yo a partir de algunas ideas que se plantearon hoy a la mañana voy a continuar con el tema que más o menos coincide a lo largo de toda esta línea de paneles que se dan en este lugar respecto a pensar la calidad la política pública de educación superior y algún elemento clave que aparece en este panel que es la planificación estratégica hoy en la mañana se hablaba como temas recurrentes los nuevos estudiantes, la diversidad la necesidad de cómo atender en esta nueva etapa de América Latina en educación superior una política pública y pensar en una universidad y una educación superior atendiendo esa diversidad una diversidad que no solo se da en términos de los nuevos estudiantes sino también en nuevas formas institucionales que tienen que atender a esa demanda también se hablaba de la tendencia inercial al estatus quo que tienen las instituciones esa cierta resistencia al cambio cuando en realidad hoy lo que se necesita es un cambio atendiendo el nuevo contexto y también una discusión sobre qué es evaluar para qué de la evaluación si como un fin o como un medio para lograr el mejoramiento en ese marco apareció el rol del Estado como un desafío frente a este nuevo escenario y también una nueva concepción de calidad que la había mencionado María José en la cual yo vivo totalmente que es pensar una mirada amplia una concepción más amplia de calidad que abarque no solo la cuestión interna relacionada con la identidad de la institución sino también la pertenencia respecto de su contexto en ese marco lo que me voy a permitir en este ratito no más que me queda hablar sobre estos temas de la experiencia que está más cerca a mí que es la del caso argentino pero que en general entiendo yo con las tendencias que más o menos compartimos en toda América Latina uno lo que puede ver voy a mirar así porque acá no estoy viendo lo que se ve allá que en estos últimos 20 años de política en donde en general hace 20 años la mayoría de los países de América Latina atravesó por reformas importantes de su sistema de educación superior que en el caso de Argentina uno puede ver un pasaje de la eficiencia la privatización y la responsabilidad social como temas de agenda a un momento más actual en donde el foco está colocado en la inclusión de estos estudiantes diversos de los que se ha estado hablando cierto clientelismo en el caso de Argentina con el sistema de educación superior y también con un componente de compromiso nacional con la política pública a la cual las universidades debieran estar adquiriendo en el caso del financiamiento también hemos pasado de un proceso de financiamiento para el desarrollo direccionado y de alguna manera fragmentado apuntando a objetivos de política muy puntuales que a recursos escasos competencias y criterios objetivos que eran las preocupaciones de la primera etapa de las reformas a recientemente disponibilidad de recursos de los que se han hecho y cierta asignación un tanto en el financiamiento y cierta superposición del gasto uno podría decir en el caso de Argentina que ha habido en estos últimos años muchos recursos con los cuales se han hecho muchas cosas atendiendo a esta diversidad de institución pero quizás se ha descuidado un poco aquella preocupación que se tenía en la década anterior respecto a la necesidad de encontrar un punto de eficiencia y de objetividad en la asignación de los recursos muchas gracias respecto a la evaluación uno podría pensar también una tendencia similar a comienzos de las reformas a comienzos de los 90 había en principio una preocupación por la medición por buscar la objetividad a partir de la evaluación con cierta resistencia del sistema universitario frente a la evaluación y luego se atravesó como hoy comentó Adolfo Estudina Laganiana a un proceso de adaptación de aceptación vinculada con la idea de la evaluación para la mejora ahora bien esta idea de juntar la evaluación con la mejora en el último tiempo al menos en Argentina pero entiendo que la literatura también está mostrando que pasó en otros países a cierta burocraticación de los procesos adaptación y simulación por parte de las universidades en un proceso cada vez menos reflexivo y acrítico y para responder a mecanismos a bien de control por parte de las instancias extranjeras en el caso de los resultados uno podría decir que en general en Argentina pero también en toda América Latina hay una tendencia de aumento de la matrícula y que las políticas vinculadas a atender a los estudiantes específicamente para que puedan acceder y permanecer en la educación superior estuvo pasada desde un momento de búsqueda de la eficiencia y cierta meritocracia a un momento más reciente de la instrucción de atender a los estudiantes para que estén adentro del sistema y limitar la concepción de inclusión al acceso es decir hay más democratización más inclusión aceptando que haya más estudiantes al interior del sistema de educación superior y respecto de la gestión institucional claramente para el caso de Argentina y que quizás se replica también en otros países dificultades de gobernanza una heteronomía del estado y del mercado depende del momento y de la época una mirada de la institución que en gestión de corto plazo y una evaluación externa mirada como control uno podría decir que en el caso de Argentina estos elementos desde la política pública el financiamiento la evaluación los resultados y la propia gestión institucional atravesó por una tendencia que en definitiva pone en cuestión cuál es la necesidad de aquí en adelante a mi criterio y tomando un modelo de uno de los textos que hace poco el vino muy interesante sacó Springer sobre planeamiento estratégico en Iberoamérica que es uno de los coordinadores que están aquí presentes uno podría pensar la no planificación como un elemento distorsivo y que podría explicar el porqué de la situación en la que hoy se encuentra Argentina en este caso y también otros países probablemente uno puede considerar un contexto en el cual el marco regulador normas un sistema de gobernanza para la toma de decisiones evaluación externa financiamiento y políticas públicas como contextos y en el caso de qué pasa al interior de las instituciones lo que yo llamo la gestión de corto plazo prioridades definidas por la urgencia asignación de recursos con criterios históricos o criterios políticos pugna de intereses en cada una de las decisiones que la institución toma información que se construye ante la necesidad y no a partir de un sistema de información permanente dependencia de incentivos externos se exacerban las contradicciones de los objetivos que son típicos de la organización universitaria superposición de acciones comunicación esporádica etc. este escenario claramente lo máximo que puede asegurar son consensos mínimos ante cada una de las decisiones que tienen que tomar las universidades participación en función de los intereses de cada uno de los actores ante cada una de las decisiones que hay que tomar y compromisos de muy corto plazo evidentemente este escenario es un escenario de la no planificación pero que además está fomentado por el contexto externo ¿en qué sentido? la evaluación de fondo como control y el financiamiento de la política pública orientado a objetivos muy particulares y no una mirada estratégica de conjunto fortalece este funcionamiento de la gestión de corto plazo de las universidades las universidades en vez de pensar en qué quieren hacer o qué quieren ser lo que hacen es estar atentos a qué hay disponible en términos de financiamiento por parte del Estado o qué es lo que requiere la evaluación externa y en función de eso funcionar ¿sí? es alrededor de cómo uno debiera pensar no desde la misión institucional sino a partir de los incentivos externos o los condicionantes externos que hacen que la institución gestione en función de esos condicionantes sino de sus propios intereses objetivos o visiones en este sentido cuando uno piensa en un modelo de planeamiento estratégico yo lo tomo de este texto que les acabo de mencionar uno piensa en pensar la estrategia y el plan ¿sí? en la SER ¿sí? que sería la acción la táctica operacional y la aprender a partir de la evaluación sostenida con información y con decisiones y comunicación estos elementos lo que hacen es poder pensar un modelo distinto del que habíamos presentado antes es decir a partir de orientaciones de la política pública que en el caso de Argentina podrían estar vinculados a la calidad a una real inclusión que esté vinculada no solo con el acceso a la educación superior sino también con la permanencia y la graduación en una mirada comprensiva de la inclusión mayor transparencia y mayor compromiso con el desarrollo del país uno podría pensar un financiamiento no en función de objetivos muy puntuales sino de programas integrales financiados y también acompañados por líneas prioritarias nacionales en ese marco es donde el Estado podría financiar a la institución en un plan de desarrollo que sea la base de la gestión del elemento de gestión clave como instrumento de gestión clave es decir la institución en función de ese marco general define lo que quiere ser y en función de eso contrata con el Estado aquello que le va a financiar y la evaluación claramente es el elemento que le permite ese diagnóstico para elaborar su plan estratégico y eventualmente luego solicitar el financiamiento del Estado como luego esto se corrobora en términos de si la institución cumple o no sus objetivos a partir de resultados que deberían estar vinculados con los objetivos de la política pública el aumento de la matrícula el aumento de la permanencia aumento de la graduación mejora de la pertinencia pero siempre en el marco de un proyecto integral que la propia institución debe plantearse y termino con este cuadro en un escenario de planificación uno podría ver un proceso de gobernanza en donde las decisiones se toman a partir de un diagnóstico de una estrategia de un plan en el cual la institución en función de ese plan se defina metas y un presupuesto consensuado necesariamente y no definido desde la cúpula de la organización universitaria acciones y actividades y líneas estratégicas para desarrollar y cumplir esas metas liderazgo participación y compromiso y monitoreo evaluación y mejora este escenario o este proceso interno de gestión con planificación va a permitir aprovechar las oportunidades externas que pueden provenir de la política pública del financiamiento de la propia evaluación externa pero para el cumplimiento de los propios objetivos de la universidad y en este sentido uno puede cumplir con todos los ideales que uno podría tener respecto de qué es una universidad autonomía clara porque el plan lo define la universidad pertinencia y compromiso con la sociedad porque se tiene que inscribir en función del financiamiento que quiera con las líneas prioritarias de la nación y un sistema de evaluación que en lugar de servir como control sirve como un granaje permanente de la gestión continua que tiene la propia institución ya no es preparar una evaluación externa de manera paralela a la gestión cotidiana sin incorporar a la evaluación externa un proceso que ayuda a preparar la planificación la gestión de evaluación interna y autónoma de manera continua en ese sentido lo que me parece es que el nuevo contexto político hace que articular todos estos elementos de la política pública financiamiento resultado evaluación puede articularse de manera más virtuosa en todas estas instancias para generar instituciones de calidad autónoma más articuladas con las prioridades de la política nacional a ver dónde está esta presentación Gracias. Gracias. Vamos aquí para ayudarla. Ajarla solo con esto. ¿Qué haces, mi hijo? ¿Con esto puedo moverla? No. A verlo. Bueno, aquí ha habido un par de problemas técnicos y por lo contrario tengo la orden de María José de no demorarme sino 10 minutos. Voy a tener que ahorrar muchas de las cosas, además para no redundar porque los colegas Mónica y José Joaquín se han adelantado a mucho de esto. Vamos a saltarnos un poco el primer punto, el tema del aseguramiento de la calidad de la acreditación. Todos entendemos qué es esto de la acreditación y cómo han funcionado en América Latina los sistemas de acreditación de aseguramiento de la calidad. Me quiero concentrar en contarles un poco qué ha pasado en Colombia y qué impacto posible puede tener eso para América Latina, sobre todo a partir de una indagación que hice hace un par de años a un grupo de expertos, rectores y líderes de la educación superior en América, en Colombia sobre el impacto de la acreditación en los últimos 20 años. Para terminar un poco en unas tareas pendientes que propongo para la discusión. De esta diapositiva solo les quiero resaltar, ya un poco María José en un panel anterior lo había comentado, por ejemplo, en los años 80, un norteamericano que se llama Frederick Croson escribió un artículo que se llamaba Filosofía de la Acreditación, si es que se puede decir que esto de la acreditación tiene una filosofía. Él trató de demostrar que sí, hay una filosofía ahí, que coincide con algo de lo que han dicho mis colegas hoy, cuál es esa filosofía, que finalmente decir que es acreditación, qué es una universidad acreditada o qué es un programa acreditado, responde a cuatro preguntas. Y es uno, la institución o el programa tiene una misión clara, expresada, pública, tiene un proyecto, unos propósitos consistentes con su misión. Dos, tiene recursos físicos, humanos, adecuados para el cumplimiento de esa misión. Tres, está cumpliendo con esa misión y esos propósitos. Y cuatro, puede seguir cumpliendo con esa misión y esos propósitos. Es sostenible la labor que está haciendo esa institución. Y empiezo con esto porque esto es muy importante en cosas que se han dicho aquí. No podemos pensar en modelos de acreditación ni de aseguramiento de la calidad en abstracto como un deber ser que se plantea así como una foto para que todo el mundo se adecue a eso. La acreditación se pensó siempre como un problema, como una evaluación de la consistencia que tiene una institución con su misión. Usted tiene una naturaleza, usted tiene unos propósitos, usted tiene un plan, eso es claro, eso es pertinente, eso es conocido, lo comparten sus profesores, estudiantes, su staff, tiene recursos para eso, lo está cumpliendo y lo puede seguir cumpliendo. Ahí entonces empezamos a entender la calidad como un asunto situado en una institución, en un entorno, en una dinámica, en una historia y no como un librito burocrático y normativo que hay que seguir al pie de la letra de unas prescripciones que alguien dijo. Eso es muy importante para que lo podamos entender en América Latina teniendo en cuenta la diversidad que se ha dicho aquí institucional, la complejidad de las misiones y además lo que decía esta mañana por ahí María José, las realidades. Yo quisiera como filósofo, ya he entendido y he estudiado la filosofía de la educación y la historia de la educación, que lo que se llama universidad tenga unas ciertas características, pero hoy en día hay una cantidad de instituciones que se llaman universidad que no la tienen. Entonces, se hablaba esta mañana de no sé cuántas universidades en Chile y que solo seis ella decía que hacían investigación, yo no sé en Colombia cómo será, hay unas, o sea ninguna está en el ranking de Shanghái, entonces, o universidades como esta que hacemos docencia y hacemos investigación y tenemos una misión clara por ahí, que nos evalúen de acuerdo con esa misión. Entonces, esa diversidad es muy importante tenerla en cuenta como punto de partida. Vamos a saltarnos esta historia también de la acreditación en Colombia, que ustedes se la saben. Recuerdo simplemente un par de números aquí, fíjense, hace 20 años empezó la acreditación en Colombia, aunque estaba en la ley 30 del 92, realmente el primer consejo se posesionó en 1995. Hoy en día, a las cifras últimas oficiales, había 34 instituciones acreditadas de 288, como el 11%, 841 programas acreditados de casi 7 mil, como el 12%. Interesante dato, los programas son como la mitad de privadas, la mitad de públicas. Y las técnicas y las tecnológicas, los programas técnicos y tecnológicas en general no están en el mapa, son las instituciones universitarias que llamamos aquí y las universidades las que han participado más. Entonces, miren, el aporte que les quiero hacer. Yo entrevisté a un grupo de expertos en Colombia hace dos años, y les pregunté, ¿qué quedó de este, qué ha quedado de bueno, qué ha quedado de regular, qué ha quedado de malo, qué queda pendiente en Colombia sobre la acreditación? Entrevisté a varios, entre ellos aquí a María José, porque la han llamado varias veces de par en el Sistema Nacional de Acreditación. ¿Y qué encontré? En general, las instituciones de educación superior en Colombia, y los expertos están satisfechos con los resultados de la acreditación. Se ve como un mecanismo interesante que ha refrescado, que ha transformado en unos aspectos que le ha dado coherencia, cohesión al Sistema de Educación Superior. Segundo, se ha instalado una llamada cultura de la autoevaluación. Recuerden que la idea de acreditación no nace en Colombia, ni en América Latina, ni en Europa. Nace en Estados Unidos, con las asociaciones de universidades finales del siglo XIX, principios del XX, y solo se empieza a hablar de acreditación, porque hay en el 50, en un ambiente de mucha autonomía, pero también de rendición de cuentas, en Estados Unidos, pero de mucha autonomía de las instituciones que ellas mismas logran, agremiándose, acordar estándares y conceptos de calidad. Entonces, la acreditación no puede ser un asunto que vengan unos expertos a escribir informes de autoevaluación en una institución. Tiene que haber una cultura, una cultura de medirse, de pensar, de reflexionar y de proyectarse al futuro. En Colombia no existía mirada de pares externos, 20 años atrás. Nadie podía ir a ver al vecino qué era lo que estaba haciendo, era mal visto. Hoy tenemos una comunidad de pares, hoy aprendemos unos de otros, hoy nos comparamos más, hoy nos metemos más unos a otros en las instituciones. En general se ha entendido, salvo excepciones, que el CNA ha producido juicios que son transparentes, el modelo nacional es visto con respeto afuera, se ha visto que el modelo ha impactado en los procesos de gestión administrativo y en el mejoramiento de las instituciones y se ha incentivado mucho los procesos de internacionalización, los aprendizajes de una segunda lengua, la movilidad de profesores y estudiantes, la vinculación de profesores a redes científicas, etc. Hay cosas, según estos expertos, interesantes que resaltar. Peligros, peligros. Uno, politización y burocratización del proceso. Por un lado puede ser por presiones gubernamentales relacionadas con metas asociadas y a número de instituciones y programas acreditados. A veces los tecnócratas y los políticos entonces creen que puede ser muy bueno decir no, pero aumentemos los programas acreditados rapidito. Colombia habló de la acreditación no como un proceso de licenciamiento y de evaluación de mínimos. Colombia habló de la acreditación como un reconocimiento, dice así, incluso la ley 30, a la alta calidad. A reconocer modelos de trabajo en educación superior. Entonces, obviamente, si yo apresuro las metas de la acreditación, voy volviéndolo un asunto generalizado de mínimos para todos. Si las detengo, me convierto el sistema en un asunto de élites y en donde solo están acreditadas las de siempre. Hay que buscar un punto medio en el cual la acreditación sea un jalonador de procesos de calidad. Me quedan como tres minutos. Pocos estímulos ha habido tradicionalmente a la acreditación. Eso ha cambiado recientemente con el tema del programa Serpil o Paga. Muy fuerte estímulo porque está vinculado a las universidades que tienen acreditación institucional. Hay muy poco financiación y fomento para el mejoramiento de la calidad en el país. Hay muy poca articulación de los distintos mecanismos del sistema de aseguramiento de la calidad. En Colombia hay una cantidad de mecanismos. La acreditación es uno. Está el registro calificado. Está un observatorio del mercado laboral. Están las pruebas de estado que se hacen a los estudiantes antes de entrar a la universidad y a la salida de la universidad están los rankings, si los entendemos como mecanismos. El mismo ministerio hizo un ranking. Un poquito exótico el asunto. No solamente son ahora los medios de comunicación y las agencias los que hacen rankings, sino que el ministerio hizo un ranking. Entonces, y todos esos mecanismos no están suficientemente bien articulados. Y no siempre tiran para el mismo lado. Hay poca claridad pública sobre la diferencia entre las acreditaciones y otras cosas que la gente cree que se parecen, como las ISO o cosas de estas. Y a veces hay discusión sobre los pares, su selección, su formación. Tareas. Ya se ha dicho aquí. Hay que entender la acreditación como una herramienta para el mejoramiento y no como un fin en sí mismo. Como un medio para el mejoramiento y no como un fin en sí mismo. Evidentemente hay que articular más los sistemas. Hay que incorporar evaluación de los resultados. Yo sé que acreditar no puede ser solo mirar los resultados. Algo hablaba con una metáfora de la alimentación de los cerdos, María José. Pero nos hemos quedado mucho en Colombia y en América Latina evaluando insumos y procesos. Y muy pocos productos. Cuando usted ve lo que está pasando en otras partes del mundo es que lo acreditable de un proyecto, de un programa o de una institución es su capacidad de demostrar que está cumpliendo con los propósitos de aprendizaje en los alumnos que pasaron por ese programa o por esa institución. Y eso no lo estamos haciendo en América Latina suficientemente bien. Tenemos que pensar eso. Acreditar no es solo qué bien que tenemos aquí los computadores, los profesores y la biblioteca. Y cómo están de bien nuestros procesos. Es si nuestros estudiantes tienen las competencias ciudadanas que nosotros decimos que les estamos formando. Si nuestros estudiantes tienen el pensamiento crítico que nosotros decimos en todos los documentos que queremos impulsar. Si los estudiantes saben trabajar en equipo como nosotros decimos que ellos deben trabajar. Ese es el asunto. Hay que fortalecer estímulos, fortalecer la autonomía del CNA. Yo siempre la veo frágil, en peligro por lo menos, en peligro. Y obviamente mirar cómo este tema de la calidad y de la acreditación es central para orientar las políticas públicas hacia futuro y dejar de pensar que el asunto solamente es la cobertura. Una última cosa, porque si no Marejo se me regaña. Una tarea pendiente. Fíjense, llevamos en América Latina todos, con más de 20 años y unos más, con agencias y sistemas de acreditación en todos los países. Hay diferencias. Colombia, que siempre somos distintos en todo, hablamos de que esto es alta calidad. En otros hablan de que es calidad mínima. En otros es obligatoria. Aquí es voluntaria. En Chile, muchas veces, está centrada más en procesos de gestión. Unos están más adelante, otros están más atrás. Pero no hemos sido capaces, a pesar de que existen RIACES, de que esos sistemas de acreditación nos pongan a hablar un lenguaje común. No hemos sido capaces, en América Latina, de que la acreditación ayude a armonizar un poco nuestra estructura curricular, la denominación de nuestros títulos, que abra canales de movilidad de profesores y estudiantes, de reconocimiento de títulos. Hay una experiencia en Mercosur que más o menos ha funcionado ahí, pero, en general, lo que está pasando es que todos hablamos de aseguramiento de la calidad, todos hablamos de acreditación, pero todos seguimos con una mentalidad supremamente idiosincrática y envueltos en nuestra manera particular de hacer las cosas. Y el mundo no nos ve como un bloque interesante, nos ve como un mapa fracturado de propuestas distintas de educación superior que no encuentran un camino común. Yo creo que la acreditación y el aseguramiento de la calidad tiene esa tarea pendiente y esa deuda con el continente. Y dejo ahí esto como tarea pendiente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que han sido tres intervenciones realmente interesantes. Yo me quedo como síntesis. Por una parte, la necesidad de un rol muy activo o más activo del Estado para definir políticas y prioridades de mediano y largo plazo. Tal vez Colombia es una excepción en ese sentido, pero los demás países en general no existe esa definición de política. Y lo que esperaríamos de esas políticas son, en primer lugar, que se hagan cargo de la diversidad. Luego, que permitan y promuevan el ejercicio de una autonomía responsable por parte de las instituciones. Yo creo que aquí tenemos, estamos en un momento en que vamos a tener que plantearnos el tema de la autonomía de las instituciones en un contexto más amplio de políticas nacionales, de hacerse cargo de la diversidad y de esos temas. Que asegure un umbral de calidad, como estos estándares mínimos que decía José Joaquín, que la verdad es que es bien difícil de definirlos, pero tiene que haber un umbral, tiene que haber algo que diga que la más débil de las instituciones que funcionan en el país es aceptable. Pero que al mismo tiempo pongan las propias instituciones la responsabilidad por el aseguramiento de la calidad. La calidad no se puede asegurar desde fuera, solo se puede asegurar desde dentro. No es responsabilidad de las agencias. Por otra parte, me parece que también está claro que los procesos de aseguramiento de la calidad que se han desarrollado en América Latina desde hace más de 20 años, es la región que tiene procesos más antiguos después de Estados Unidos. Así que no es trivial. Y han tenido efectos muy positivos. Se ha ido sistematizando y explicitando el concepto de calidad, se ha ido avanzando en esta cultura. Y creo que fue una primera generación muy buena, pero a estas alturas tenemos que pensar en un aseguramiento de la calidad de segunda generación. Y esa es la gran tarea pendiente, creo yo.